Carisma, alegría, talento, baile, baile Miren quien llegó, ya está aquí, la geradora Y una privilegiada voz Un artista internacional, orgullo salvadorillo Orgullo salvadorillo, con sus éxitos Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Estos bellos momentos, todo, todo Presentamos a Celina Castro Celina Castro Celina Castro Carisma, alegría, talento, baile, baile Miren quien llegó, ya está aquí, la geradora En una privilegiada voz Un artista internacional, orgullo salvadorillo Orgullo salvadorillo, con sus éxitos Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Estos bellos momentos, todo, todo Presentamos a Celina Castro Celina Castro Carisma, alegría, talento, baile, baile, baile Miren quien llegó, ya está aquí, la geradora Miren quien llegó, ya está aquí, la geradora Presentamos a Celina Castro Celina Castro Celina Castro